¿Qué tal amigos? Los saluda Tiago para Lince Game Tech. En el video anterior de curiosidades fuera de cámara nos encontramos de frente a un sanguinario legendario, y tuve la idea de llevarlo a la estación de policía donde se encuentra el Paladin Dance. El resultado de esto fue una batalla muy entretenida. Así que llama a tu abuelita y dile que se ponga los guantes de Vox para que disfrute del video. Sin más, ponte cómodo que iniciamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fatality! ¡Suscríbete! Bien amigos, espero que este video haya sido de su agrado, déjame tu like, y un comentario, eso será de gran ayuda para seguir creciendo. Bueno, no siendo más, cuídense mucho, bañense a menudo, y suscríbete al canal. Recuerda que hay activa una encuesta en el área de la comunidad, ingresa y deja tu voto. Hasta la próxima.